Quepa a Muchastegui presenta de Miguel de Cervantes Saavedra Don Quijote de la Mancha Capítulo 22 Primera parte De la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir Cuenta Cine Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza su escudero pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas Que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos, todos con esposas en las manos Venían asimismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie dos de a caballo con escopetas de rueda y los de a pie con dardos espadas y que así como Sancho Panza los vio, dijo Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras Como gente forzada, preguntó Don Quijote ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No, no digo eso, respondió Sancho Sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza, en resolución, como quiera que ello sea esta gente aunque los lleva, van de por fuerza y no de su voluntad Así es, pues de esa manera aquí encaja la ejecución de mi oficio Desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables Advierta vuestra merced que la justicia que es el mismo rey no hace fuerza ni agravio a semejante gente sino que los castiga en pena de sus delitos Llegó en esto la cadena de los galeotes y Don Quijote con muy corteses razones pidió a los que iban en su guardia fuesen servidos de informadle y decidle la causa o causas por qué llevaban a aquella gente de aquella manera Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes gente de su majestad que iba a galeras y que no había más que decir ni él tenía más que saber Con todo eso, replicó Don Quijote querría saber de cada uno de ellos en particular la causa de su desgracia Añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que le dijesen lo que deseaba que la otra guarda de a caballo le dijo Aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados no es tiempo este de detenerles y sacarlas ni a le ellas vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos que ellos lo dirán si quisieren que sí querrán porque es gente que recibe gusto Con esta licencia que Don Quijote se tomara aunque no se la dieran se llegó a la cadena y al primero le preguntó por qué pecados iba de tan mala guisa él le respondió que por enamorado iba de aquella manera por eso no más pues si por enamorado se echan a galeras días a que pudiera yo estar bogando en ellas No, no son los amores como los que vuestra merced piensa dijo el galeote que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca que la abracé conmigo tan fuertemente que a no quitarme la justicia por fuerza aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad fue enfragante que no hubo lugar de tormento concluyose la causa acomodaronme las espaldas con ciento y por añadidura tres precisos de guarapas y acabose la obra ¿Qué son guarapas? preguntó Don Quijote guarapas son galeras respondió el galeote el cual era un mozo de hasta edad de veinticuatro años y dijo que era natural de piedraíta lo mismo preguntó Don Quijote al segundo el cual no respondió palabra según iba de triste y melencónico mas respondió por él el primero y dijo este señor va por canario digo por músico y cantor pues como por músicos y cantores van también a galeras sí señor respondió el galeote que no hay peor cosa que cantar en el ansia antes he oído decir que quien canta sus males espanta acá es al revés dijo el galeote que quien canta una vez llora toda la vida no lo entiendo dijo Don Quijote mas una de las guardas le dijo señor caballero cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa confesar en el tormento a este pecador le dieron tormento y confesó su delito que era de ser cuatrero que es ser ladrón de bestias y por haber confesado le condenaron por seis años a galeras amén de doscientos azotes que ya lleva en las espaldas y va siempre pensativo y triste porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van le maltratan y aniquilan y escarnecen y tienen en poco porque confesó que no tuvo ánimo de decir nones porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí y que harta aventura tiene un delincuente que está en su lengua su vida o su muerte y no en la de los testigos y probanzas y para mí tengo que van muy fuerte de camino sí y yo lo entiendo así respondió don Quijote el cual pasando al tercero preguntó lo que a los otros el cual depresto y con mucho desenfado respondió y dijo yo voy por cinco años a las sonoras huarapas por faltarme diez ducados yo yo daré veinte de muy buena gana dijo don Quijote por libraros de esa pesadumbre eso me parece respondió el galeote como quien tiene dineros en mitad del golfo y se está muriendo de hambre sin tener a donde comprar lo que amen este dígolo porque si a su tiempo tuviera yo esos veinte ducados que vuestra merced ahora me ofrece hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador de manera quiera que hoy me diera en mitad de la plaza de socodobre en toledo y no en este camino atrailiado como galgo pero dios es grande paciencia y basta te gustó lo que escuchaste suscríbete a mi canal youtube.com slash arroba que pamo dale click a listas de reproducción o playlists y escoge el tema que prefieras hay más de 550 videos para todos los gustos para todas las edades poesía novelas anécdotas de mi vida personal en qué palescuenta y hasta canciones no olvides hacer click en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal haz click en membresías y después en unirse escoge el plan que prefieras y ayúdame con tu aporte mensual desde 3000 pesos colombianos al mes poco menos de un dólar ahora si quieres y puedes colaborarme más eficazmente entra a mi canal de patreon patreon.com slash quepa a muchastelli y escoge la suscripción que prefieras desde 3 hasta 25 dólares al mes son dos maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y de paso de pronto aprender algo muchísimas gracias 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 gracias